Bienvenidos a la lección sobre alfabetización en salud del módulo tres del curso altas. Los principales objetivos de esta lección son introducir el concepto de alfabetización en salud, profundizar en algunos aspectos del concepto de alfabetización en salud con el fin de promoverla en el contexto de los profesionales de la salud y el bienestar social en su práctica diaria habitual y entender los factores condicionantes de la alfabetización en salud. Estos objetivos se van a desarrollar en cinco secciones principales que se van a distribuir en dos vídeos. En este primer vídeo se van a tratar los dos primeros puntos. En el primer apartado se incluye una introducción al contexto de la alfabetización en salud y en el segundo punto se introduce el concepto de la alfabetización en salud. Vamos a empezar introduciendo el concepto de alfabetización en salud. Vivimos inmersos en una sociedad compleja en el que las cuestiones relacionadas con la salud no son ajenas a la creciente exigencia en la toma de decisiones complejas basadas en la información. Hoy día tenemos a nuestro alcance más información que nunca para poder adquirir estilos de vida saludables, prevenir las enfermedades o involucrarnos activamente en el manejo de éstas en el caso de padecerlas o de que las sufran personas a las que cuidamos. Sin embargo, el mero acceso a la información no garantiza su aprovechamiento. En realidad son necesarias destrezas más avanzadas para obtener la información precisa acorde a nuestras circunstancias y también para interpretarla, juzgarla y utilizarla con eficacia, adaptándola a nuestras necesidades particulares. Adquirir una cesta de la compra saludable, medir la dosis de un medicamento, recoger una muestra de orina, conocer la manera más saludable de cocinar un alimento o seguir el procedimiento necesario para poder solicitar una cita médica por internet son sólo ejemplos cotidianos de cómo directa o indirectamente todas las acciones y decisiones que las personas tomamos a lo largo de cada día pueden repercutir en nuestra salud. Como decíamos en la lección anterior, el ciudadano que forma parte de esta nueva sociedad debe contar con conocimientos y habilidades que le permitan tomar decisiones de manera libre e informada en cualquier circunstancia de su vida diaria. Decisiones que en el caso de la salud se toman en lugares tan dispares como puede ser el supermercado, la farmacia, el trabajo, un parque infartil o alrededor de la mesa de la cocina. De este modo, las capacidades de obtener información, entenderla y aplicarla a nuestras circunstancias son un importantísimo determinante de nuestro estado de salud y del de las personas que cuidamos. De este hecho surge el término de alfabetización en salud. A continuación vamos a dar una serie de definiciones del concepto de alfabetización en salud. La organización mundial de la salud define la alfabetización en salud como las habilidades sociales y cognitivas que determinan el nivel de motivación y la capacidad de una persona para acceder, entender y utilizar la información de forma que le permita promover y mantener una buena salud. Según esta definición, la alfabetización en salud supone alcanzar un nivel de conocimientos, habilidades personales y confianza que permitan asumir la responsabilidad de tomar decisiones concretas para conseguir mantener un buen estado de salud. Decenas de estudios han ido generando evidencia sobre cómo el nivel de alfabetización tiene consecuencias tangibles en el estado de salud de los individuos. La alfabetización en salud no depende exclusivamente de las capacidades individuales de cada uno de los ciudadanos, sino que incluye la salud pública y la medicina social. Para dar cabida a estos dos enfoques, por una parte el médico asistencial o individual y por otra el de salud pública o comunitario, Sorensen propone una nueva definición y modelo para la alfabetización en salud. Según Sorensen, pues, la alfabetización en salud se basa en la alfabetización general y engloba las motivaciones, los conocimientos y las competencias de las personas para acceder, entender, evaluar y aplicar la información sobre la salud en la toma de decisiones sobre la atención y el cuidado sanitario, la prevención de enfermedades y la promoción de la salud. Para mantener y mejorar la calidad de vida a lo largo de esta. Hasta aquí la primera parte de la lección de alfabetización en salud. Os recuerdo que esta lección se compone de dos vídeos, en la siguiente se completará la definición de alfabetización en salud y además se introducirán otros conceptos relacionados. Gracias por vuestra atención.